Viajeros, nos encontramos en el Palacio de Gobierno de Aguascalientes y ahorita en una rueda de prensa dieron los pormenores del Día de la Familia. Se celebra el Día de la Familia el 25 de febrero a partir de las 8 de la mañana en el Parque Rodolfo Landeros. Aparte ese día, ¿por qué? Porque va a estar súper bueno. Van a rifar tres casas de dos pisos. Además en concierto va a estar la banda MS. Actividades totalmente gratuitas. Ve con tu familia, ve a disfrutar y a lo mejor te sacas una casita. Te recuerda, es el 25 de febrero desde las 8 de la mañana en el Parque Rodolfo Landeros, aquí en el Merito Aguascalientes. Y si vas, dile, ah, yo lo vi en Volando Voy Vlog. Adiós.